y seguimos recorriendo nuestro municipio me encuentro un sitio hermosísimo mírenlos oiga que no qué bendición a que encontramos aquí en san andrés eso es lo más bonito que puede haber venir acá a estos sitios hermosísimos y bien ver esta cosa dios mío qué bendición mire la famosa mojarras los invitamos acá que vengan a comerse una mojarrita pájaro sigue recorriendo todo nuestro municipio vea vamos a mostrar las mojarritas cómo se ven las mojarras vea las mostrémoslas oiga mire qué bendición mire mire cómo hay oiga la abundancia de mojarras qué bendición que encontramos acá de mi dios mi dios cada día nos bendice bendice esta tierra esta tierra de san andrés mire está viendo usted la mojarrita vea cómo nada oiga qué hermosura mire no gracias a dios mire mostrémosle ahí mire esa mojarras que ustedes están viendo por eso les digo sigo mostrando lo que tiene nuestro bello municipio y eso lo mejor que puede suceder tener bendiciones de papá dios carlito me dio pájaro lo veo en las redes sociales muéstrame lo que tengo yo acá y son mojarras hermosa mojarras que vemos acá que bendición mostrémosle acá para que la gente vea mire esos pescados ay no 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 esa mojarra mire las mostremos la mamá mire cómo se mueve que me dicen pájaro lo vemos en las redes sociales y yo le digo sí señor gracias a todos por estar pendiente de lo que yo publico lo hago con amor con cariño porque queremos ver a nuestro municipio adelante que salga adelante nuestro bello san andrés nuestro terruño toda esa familia que nos está viendo los carvajal los ramírez gladizarias pedro luis jose luis en santa bárbara no está viendo ya muchos en santa bárbara mire mostrémosle acá qué bendición la que tenemos acá gracias a todos mostrémosle para que la gente sepa en dónde mire esto es acá es hermosísimo este lugar cuando vengan a san andrés vengan a una vereda que se llama carabalí y encuentran ustedes esto mire lo que se quiera comer la mojarra mire esas bendiciones oiga qué hermosura qué bendición de mi dios cada día nos bendice más y yo sigo recorriendo y vine vine acá porque carlito me dijo pájaro quiero que venga acá y muestre esto a todos y yo voy sí señor el popular pájaro muestre mostrémoslo acá mire vea esto es la carretera buena carretera excelente condiciones podemos circular podemos venir podemos transitar vea las mojarras oiga que hermosura vea que es que dice mojarra pescado mire mire cómo nadan esos peces mostrémoslo para que la gente lo vea y mostrémosle pájaro que dicen pájaro muéstrenos a qué bendición vea mire esos pescaditos como nada como se mueren los pescados oiga qué bendición y carlos me dice pájaro también tenemos cabros oiga mire estos cabros ahorita para esta festividad es cabrito vea qué culpa tienen los cabros ninguna cierto pero vean los ahí lo tenemos los cabros allá al fondo detrás de nosotros estos peladeros comen de todo mire cabros el popular pájaro por eso les digo el pájaro no se va de san andrés no señor adiós adiós esto vea el popular pájaro no se va de san andrés y la gente dice pájaro me gusta que nos siga mostrando cosas bellas que tiene nuestro municipio y por eso les voy a decir sí señor voy a estar ahí el pájaro no sea de san andrés sigue siendo felices el pájaro les dice gracias a todos de verdad que sí gracias por estar pendiente de mis publicaciones gracias muy amable el pájaro hoy desde aquí desde una hermosa en un hermoso sitio el popular pájaro les dice sigue siendo felices mañana desde otro lugar desde otro lugar recuerden de mi bello municipio gracias a todos por estar pendientes de mis publicaciones y por seguirnos en las redes sociales gracias son muchos los que están conectando viendo al pájaro y ese pájaro muy bien lo es muy bien a ustedes gracias por estar pendiente de lo que yo hago lo hago con amor con cariño porque lo hago por mi tierra san andrés gracias a todos bye bye